Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Programación con ASP.NET, MVC5 y Lenguaje de Programación C Sharp, nivel básico que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado aquí hemos hecho unas modificaciones que te las había colocado puntualmente en el mismo video, el video número 14. Aquí vemos cambiado ofertas por tiendas, nuestro controlador lo debías llamar tiendas, ok? Y nuestro index no había ningún problema allí, verdad? Esto es para poder que se comunique nuestro controlador al momento de crear la base de datos con lo que hemos puesto acá en nuestro DiviSet de tipo tienda, ok? Entonces vamos a pasar a la parte de la base de datos como tal, recuérdate que esto está colocado dentro del WebConfig, dentro del WebConfig tenemos a ofertas DiviContext y tenías que compilarlo antes o luego de haber colocado esa línea allí, ok? Entonces vamos a llegar en este video hacia la parte de ingresar los datos. Vamos entonces a trabajar con nuestro controlador para que nos genere lo que tenemos acá en el modelo. Para ello nos vamos a traer a ofertas DiviContext, que es el tipo, ok? Nos lo traemos acá y aquí colocamos en la parte de arriba de nuestro método, private, ofertas DiviContext, nuestra variable de B y luego un new a ofertas DiviContext. Como ofertas DiviContext no existe, existe en modelos, aquí le podemos hacer la llamada para que nos lo coloque en los using, using Proyecto MVC53Models, ok? Y ya debería quitar el subrayado. Ahora nos vamos a Vista. Aquí dentro de Vista vamos a colocar a DB, punto, ahora aquí ubicaríamos Tiendas, ok? No ofertas sino tiendas, y aquí ToList. Paréntesis y paréntesis. Guardamos y tenemos nuestro controlador listo. Aquí entonces fue creada la instancia ofertas DiviContext, que es la que se comunica con nuestro connection string. Recuerda que estamos utilizando el localDB, que el localDB es la propuesta de Microsoft para este tipo de aplicaciones, ok? Y acá estamos instanciándola precisamente en nuestra variable DB, para que haya comunicación entre el controlador y el modelo, que es donde se manejan los datos como tal. Aquí en el DB, tiendas, punto, toList, es donde se van a registrar, nuestros, donde van a mostrarse nuestros productos, ok? Pero, recuérdate que no tenemos todavía ningún producto registrado, porque la base de datos no está creada, ok? Acá precisamente donde se crea la base de datos, y como ya lo viste en los videos, o en el video número 13, dividido en dos partes, el 13A y el 13B, ok? Aquí vimos que creamos nuestra base de datos, y luego pasamos a ver cómo había quedado la estructura, y luego ingresamos los datos. Eso es lo que queremos hacer en este video, para luego, entonces, en el video número 16, pasar a trabajar con la vista, utilizando los HTML Helpers. Voy entonces a colocarme aquí en mi controlador, Tiendas, y lo voy a abrir en el Opera, ok? Esperamos un momento, descargue la página maestra, y llamamos a Tiendas. Esperamos un momento, y aquí tenemos listado de oferta de productos. Es igual a lo que teníamos acá, pero con la diferencia de que ya aquí habíamos incluido, lo que corresponde, a la instanciación de ofertas DB Context, ok? Entonces, regresamos acá, me vengo acá a AppData, ok? Le voy a decir que muestra los archivos, y aquí tenemos, Cibernaut.v, ASP.NET, Proyecto, MVC5, 2015-04-27, el día de hoy, a las 1 y 20 de la mañana, o a las 12 y 57, cuando crea el proyecto, ok? Son las 1 y 20 en estos momentos. Muy bien, entonces, aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos al Server Explorer, a Data Connections, y nota que acá tenemos a Empleados DB Context, que fue lo que teníamos en el 5.2, y ahora tenemos a Ofertas DB Context. Vamos a abrir aquí, Ofertas DB Context, nos muestra las tablas, y aquí tenemos a Tiendas, ok? Tenemos Tiendas, Eso fue lo que dijimos acá, Tiendas, y tenemos entonces ID, Nombre Producto, Inicio, Final, Precio, Descuento, y Sucursal, Nota que aquí, en la parte de arriba, de aquí abajo, quise decir en las propiedades, se va viendo cuáles son las propiedades, tipo de dato entero, ok? tipo de dato n bar chart, tipo de dato date time, tipo de dato date time, tipo de dato decimal, tipo de dato decimal, y tipo de dato n bar chart, ok? Entonces, las clases, aquí en este caso, en el Entity Framework, crean lo que son las bases de datos, y a su vez las tablas, solo que tenemos que tener en cuenta, como es que lo vamos a realizar, si le damos aquí, clic botón derecho, vamos a ver el Open Table Definition, ok? Como vimos en la vez pasada, y vemos que él ejecuta acá, un Transact SQL, para, recuperar, la, definición actualizada, desde el servidor, y aquí lo tenemos, verdad? Esto fue lo que creó, una sintaxis, como la de SQL Server, aquí la tenemos, muy bien, y ahora, si queremos, visualizar, los datos, Show Table Data, ok? que es lo que vamos a ver en el próximo video, donde vamos a ingresar los productos, fecha de inicio, final, precio, descuento, y aquí tenemos sucursal, bueno, aquí lo tenemos, y podemos comenzar, ya incluso, a ingresar los productos, por ejemplo, camisas, ok? acá, colocamos, en el inicio, es un Day Time, entonces, podemos colocar, 27, 04, 2015, acá, la fecha final, sería, 30, 04, 2015, el precio, vamos a suponer, que es 1500, el descuento, es de 600, y acá, la sucursal, vamos a poner Caracas, si le damos a Enter, automáticamente, los datos quedan almacenados, ok? entonces, automáticamente, quedó el ID aquí, si yo cierro, acá la tabla, y cierro acá, el diseño, y le digo nuevamente, entiendas, que me muestre la data, Show Table Data, ok? aquí tenemos, lo que acabamos de, incluir, entonces, Cibernauta, vamos a incluir, otros productos, más de prueba, y luego, pasaremos, a darle, formato, Razor, junto, con HTML, al resultado, que vamos a ver, vamos a ver el listado, con líneas, intercaladas, si es posible, es decir, línea blanca, línea gris, línea blanca, línea gris, ok? para que, tenga una presentación, aceptable, y también, vamos a ver, los productos, calculados, es decir, la última columna, de nuestro reporte, debe decir, total, y el total, va a ser, la resta del precio, menos el descuento, entonces, te espero, en el video, número 16, para continuar, con nuestro proyecto, un abrazo, y hasta entonces, 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 Música